¡Ey! ¿Alguno que te quede un cuarto de tanque? ¿Quieres subir? No, no estaré bien. No puede estar lejos. Si no lo hayas pronto, te haré volver. Lo encontraré. Muy bien. Ah, ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Cómo se ve? Ah, golpeado, pero intacto. ¿Qué tenemos aquí? Bien, puedo ver la carga. Parece que la mayoría de las cajas está aquí. ¿Puedes darme un número exacto? Voy a tener que entrar para hacerlo. Espera. Muy bien. Aquí vamos. Bien. Listo. Hola, amigos. Bien, estoy adentro. Bueno, parece que muchas todavía están sujetas. Y ya tenemos una, dos, tres. Bien, según mi cuenta, nos faltan dos cajas. Voy a ir a buscarlas. Espera. ¿Por qué no subes primero a buscar un tanque lleno? Ah, las cajas deben estar cerca. Yo me... Ja, ja. Encontré una. Ah, mierda. La caja está atrapada debajo del contenedor. Haz lo siguiente. Asegura la otra caja primero y luego levantaremos el contenedor. ¿Lo ves? Por eso a ti te pagan tanto dinero. Ja, ja. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, la caja no puede haberse alejado tanto. Encontré la otra caja Una menos, falta una Asegúrala al contenedor, casi llegamos a tu posición Muy bien, hasta pronto Esta cosa cada vez pesa más Recuerda, lo único que quiero recuperar de ese río es el contenedor Bien, una caja asegurada Buena sincronización, estamos justo sobre ti, la slinga está bajando Bajando Bien, está en posición, engancha el contenedor, lo levantaremos un poco Bien, tengo el cable, intentaré sujetarlo a uno de los ejes ¿Eso debería funcionar? Sí Bien, está en posición Bien, está en posición, engancha el contenedor, lo levantaremos un poco Bien, tengo el cable Intentaré sujetarlo a uno de los ejes ¿Eso debería funcionar? Sí Ah, sí, ya está uno Muy bien, presta atención a tu oxígeno Ah, está bien Y listo el segundo Bien, contenedor asegurado, estamos listos Muy bien, aléjate y lo levantaremos Cuando estés listo Ya rellemará Muy bien, ¿es suficiente? Sí, bastante, no lo dejen caer sobre mí No prometo nada Bien, tengo la otra caja Sujetaré con las demás Vamos, vamos Eso es Ah, cielos Toda la carga presente y contada Y con cinco minutos oxígeno de desoro Cielos Ay, tal vez debas quedarte ahí A ver si puedes encontrar otros tesoros ahí abajo Estoy ¿Quieres que te suba? Me encantaría Avísame cuando estés en la eslinga Sí, estoy en posición Sácame de aquí ¿Quieres? Entendido Subo Mira esa belleza ¿Cómo te sientes? Ah, mucho mejor ahora que salir al río Voy a voler a pescado por una semana Bien, te sacaremos de allí Espera Eso hago ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? Qué bueno que volviste, Drake Sí, es bueno estar de regreso Arroja tu equipo Aquí tienes Gracias Wow, este tanque no pesa mucho Solo te simplifico el trabajo, ¿verdad? Amigo ¿Cómo fue? ¿Qué te parece? ¿Un éxito? Absoluto Nos haces quedar muy mal Nos estoy haciendo quedar bien Bien El gobierno se quedó como 10 años en el pasado Acabemos con esto luego Mi héroe Vamos Veamos qué trajiste ¿Qué tal si dejas que alguien más vaya adelante la próxima? ¿Ganaste un descanso? No, no, gracias Prefiero bucear antes que estar en la oficina Sí, de todas formas Pasará un buen tiempo antes del próximo buceo ¿De qué hablas? ¿El trabajo del jueves? No, no, no Vamos, no Ofertaron más bajo ¿Estás bromeando? La competencia es dura Vamos a ver ¿Me haces el honor? Sí, claro Gracias ¡Guau! ¡Qué cosa! Hallamos cobre Pues te sorprendería saber lo que vale El cliente pagará mucho por recuperar todo ¿Seguro que no quieres fundirlo y hacer monedas? Ven, vamos a celebrar Te invito el primero ¿Beber con ustedes? No, no No sin un seguro de riesgo Si no te molesta Creo que haré el papeleo Y iré a descansar Otro día Bien Como prefieras ¡Hey! Buen trabajo Gracias Cobre ¡Hey! ¡Hey! ¡Nate! Nate, espera Hola ¿Qué haces aquí? Ah Un obsequio para ti ¿Obsequio? ¿Qué es? Tengo noticias de mi contacto sobre ese naufragio en Malasia No Sí El barco está intacto ¿Sí? Una carga para aprovechar Eres persistente, lo admito Y... También llegó el dinero para el equipamiento Estamos listos Excepto que mi mejor hombre El único en quien confío para este trabajo Se echó hacia atrás Jamás estuve demasiado convencido Este contacto tuyo ¿Tiene los permisos? No, no tiene los permisos Nadie tiene los malditos permisos Claro Pero Nate ¿No ves que eso nos juega a favor? Sin permisos no habrá competencias El barco es nuestro Sin permisos no iremos Nate Es un retiro anticipado Para ambos ¿Me oyes? No sé qué piensas tú Pero yo no quiero rescatar barcos a los 60 ¿Y tú? Es mejor que la cárcel Mira No, no aceptaré Y tú tampoco deberías Escucha, llévatelo Hazme el favor No voy a cambiar de opinión No pierdes nada con pensarlo ¿O sí? Saluda a Carla y a los niños de mi parte Sí Sin apuro, Nate Pero piénsalo Realmente hiciste tus deberes esta vez Redujiste el área de búsqueda Sería un increíble hallazgo Hijo de perra No, no, ni de broma Tú irás con los demás Shambhala Tantos hombres murieron por un fragmento de esto No Sí Gracias por nada, Sandimas Esto ya no es mi estilo Trepé por tu hermano mayor hace unos años Un doblón español hallado en un submarino alemán En el medio de la jungla ¿Quién lo diría? Sir Francis Drake recibió la bala y salvó a Sally Sir Francis y sus complicados enigmas Sí Aquí viene Ha cubierto Estoy rodeado En el blanco Toma esto Muy bien Y eso Traga plástico De vuelta en acción Detengo No, no, no tengo municiones Sí Sí, vamos Un profesional Hasta pronto Eso te enseñará Nos vemos ¿Vas a bajar a comer? Sí Sí, ya voy Bien Bien No más ¡Vamos! 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 ¿Estuviste ahí mucho tiempo? Bien, estaba investigando algo. ¿Así es como lo llamas ahora? ¿En serio? ¿Podrías llevar la comida? Ya casi termino con esto. Sí, por supuesto. Gracias. Y ya. Listo. ¿Terminaste? Sí. Bueno, es probable que esté muy largo y tenga errores, pero para eso están los editores. Muero de hambre. Se ve bien. ¿Sí? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? Bueno, que no entendí nada. No, perdón. Lo siento. ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien. Típico día en el paraíso. Saqué un montón de basura de un río. Al menos pudiste nadar. ¿Alguna basura interesante? Sí. Había un camión de comienzos del siglo XXI. De veras, al parecer los nativos le decían semi o algo como eso. Hay cosas aburridas. Habla del artículo. Pues, comenzó como una reseña simple sobre turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista le guste hacia dónde apunta, porque todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era el smog, que era como un golpe a los pulmones, ni bien uno bajaba del avión. Así que... de un giro y se convirtió en un... ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, pues... aquí, siendo apuñalado. Ah, sí. ¿Qué? Continúa. Estaba interesante. Ah, ¿sí? Sí. Yo veo. ¿Y sobre qué trataba? ¿Qué? ¿Este? ¿Huelos en Bangkok que están teniendo problemas con ellos por el smog y que no salen? ¡Guau! Ya, perdona. No, eso fue valiente. Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo. Habrás estado cerca, pero no justo de esto. Jameson te preguntó por lo de Malasia otra vez. Jameson siempre me pregunta por lo de Malasia. Mira, Nate, de veras creo que tendrías que ir. ¿Sabes qué? No quiero. ¿En serio? Y mira, ni siquiera tiene los permisos. Y acordamos en que ya no haría ese tipo de trabajos. Ya sé, pero... No vale la pena. No, no parece tan riesgoso. Si solo es por los permisos... No lo haré. ...podrías llamar a Sullivan. ¿No lo has visto en, qué, dos años? ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero que no lo aceptes solo por mí. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Aprecio el gesto. Es que... Voy a la cocina a lavar los platos. Espera, yo lo haré. No, espera. Tú lavaste anoche. No, tú cocinas, yo lavo, ¿está bien? A ver, al menos déjame tratar de ganármelo o algo así. Déjame hacer una apuesta. ¿Quieres apostarme? Sí, 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 ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Te vi jugar. Es solo saltar y correr y tengo un talento natural para esas cosas. ¿En serio? ¿Y qué dices, gallina? ¿Apuestas? Oh, wow, bien, vaquera. Muy bien. Mira y aprende. Sí, ya estoy aprendiendo. ¿Eso es todo? No, tiene que cargar. ¿Cargar? Sí. Esto está tardando mucho. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Bien, aquí vamos. ¿Crash Bandicoot? ¿Algún problema? No, no, es que... ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start. Lo sabía. Claro. Claro. Bien, entonces puedes correr hacia la cámara. Correr a la cámara, entendido. Sí, y presiona X para saltar. Bien, ¿cuál es la X? El pulgar derecho. Bien, huye de la roca. ¿Por qué me persigue esa roca? Solo huye de ella. No le hice nada a esta roca. ¿La roca así? Ah, sí, bien hecho. Nada mal, nada mal. ¿Qué es esa cosa, un zorro? Un bandico. Parece un zorro. Es un zorro con pantalones. Bien, rompe el cartón. ¿Por qué un zorro rompe el cartón? Y eso es lo que pasa. Es un zorro y no es muy realista. Ah, ¿qué sucedió? ¿Te caíste? No sé. ¿Cómo hago para salir? Estás muerto. Bien, eso no es realista. Yo hubiese trepado para salir. Debería aprender a trepar. Trepar siempre me ayudó. Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen eso. Es un bandico. Eso no se parece en nada mal. ¿Alguna vez viste un bandico? No, pero estoy seguro de que no usan tenis. Ah, estos gráficos son bastante buenos. ¿No es así? Ajá. ¿Acaso no estuvo nada mal? ¿Qué? ¿Ya está? Tú lo pediste. Es una broma. Yo casi lo tenía. Puedes volver a intentar. Anda, doble o nada. Mi auto necesita una buena limpieza. ¿Ah, sí? Sí, vas a comenzar a fanfarronear. Hay un modo que se llama fácil. Lo acabo de cambiar. Guau. Es mucho más fácil en ese modo. Sí, sí, tú sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. En la vida real. ¿Qué puedes hacer? No vas a parar. Muéstrame. ¿Qué puedes hacer en la vida real? ¿Qué te parece? ¿Nahita, eres feliz? Sí, claro. ¿Tú? ¿En serio? Ven acá. Aún no abrimos. ¡Está encerrado! ¡Ah, vamos! ¡De acuerdo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Idiota. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí. Busco a mi hermano menor. Es tan alto como tú. Un poco más flaco. Diría que menos ganas en las sienes. ¿Sam? Me da gusto verte otra vez, Nathan. Dios, Sam. Oh, está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? Pensé que... Vi cuando te dispararon. Claro que sí. Justo aquí. Dios. Los doctores... Los doctores me emparcharon... Y me enviaron de regreso a prisión. Sí, pero... Hice llamadas, busqué en todas partes. Todo lo que oí, todo lo que encontré, todo confirmaba que habías muerto. Nathan, matamos a un guardia. Ellos querían que me pudriesen esa celda por el resto de mi vida y casi lo hice. Dios, Sam, yo... Si hubiese sabido, te juro que habría ido inmediatamente... Y habrías regresado. Lo sé, Nathan, lo sé. Lo que importa ahora es que estoy afuera. ¡Ey, ey! ¿Sigues aquí? Sí. Necesito aire. No te desmayarás o algo así, ¿cierto? Es posible. Es mucho para digerir, ¿sabes? Pero, ¿cómo... ¿Cómo saliste? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo llegaste aquí a encontrarme? Bien, bien, bien. Tranquilo. ¿Sí? Toma asiento. Quiero saber de ti. ¿Sí? ¿De mí? ¿Sí? ¿Qué puedo contar? Llamé a los viejos contactos. Me contaron algunas historias locas. Ay, Dios, qué historias locas. ¿Te dispararon? ¿Me colgabas de un tren descarrilado en el Himalaya? Sí, eso... Eso pasó realmente. Vamos, hombre, que me perdí. Cielos. ¿Por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte. Bien. ¿Recuerdas la teoría acerca de que Sir Francis Drake fingió su muerte? Sí. Bien. Lo hizo. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Bien, y escucha esto. Entonces lo abrí. Bien. Y no había cuerpo. Pero... En el fondo estaba su diario. ¿Lo dices en serio? ¿Qué puedo decir? Otra ciudad perdida, destruida y... Salimos con vida. Por poco. Increíble. Sí. Sí, sí, lo fue. Ojalá hubieras estado ahí. No, es literalmente increíble. Me... Me dices que te topaste nuevamente con otra mina de oro arqueológica y de alguna manera lograste salir sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida, creo. Pero, ¿sabes? Logré conseguir chucherías en mis viajes. Pa' que el auto, la casa, el anillo de... Anillo de compromiso. Me casé. No puedo creerlo. Elena, la de las historias, es mi esposa. Tienes que conocerla. Esta noche cena. En mi casa. Vienes a cenar. Le puedo contar todo de ti. Diablos, debo contarle de ti. Nathan. Estoy en un gran problema. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué problema? ¿El nombre Héctor Alcazarte es una familiar? Sí, es un narcotraficante. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por qué? Es complicado, pero... Compartimos celda el último año. Y así fue como salí de prisión. ¿Hoy no vas a leer? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias... Están cantando. Deben estar ebrios. Puede ser. Pero están contentos. ¿Cómo pueden conformarse con sus vidas? Y sus empleos miserables. Bueno... Tienen esposas esperándolos. ¿Nosotros qué? ¿Eh? Sin ofender. Tenemos ambición. Oh. Y cuando salgamos de aquí... Esa ambición nos llevará a lugares que estos idiotas ni imaginan. Sí, pues... Admiro tu optimismo. ¿Qué? ¿Qué? Lo que vas a hacer cuando salgas, Samuel. Si es que logro salir. Supongo que te lo imaginas. Así es. Pero quiero que lo digas. Iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia. Y asumo que ya estás harto de oír eso. Oh, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es... Como una dulce canción de cuna para mí. ¿En serio crees que lo puedes hallar? Dada la oportunidad... Totalmente. Ambición. ¿Qué fue lo que dijo Avery? Yo soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna. Me gusta como piensa. ¿Y eso qué fue? Una oportunidad única. Señor Alcázar. Valeruelo. Sáquenme de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para ir en busca de tu fortuna? Sí. Vámonos. Santo cielo. ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al plazo. Fantástico. ¿Hace cuánto habías planeado esto? Desde el momento en que pisé este lugar. Samuel, deprisa. Tenemos que movernos rápido. Santo cielo. Pedazo de mierda. Acúpate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Ven, señor. Estos tipos son sádicos. Le hacemos un favor al mundo, ¿eh? Ten. La necesitarás. ¿Todavía recuerdas cómo usarla? Sí, lo recordaré. Abran todas las puertas. Héctor. Señor, si haces eso, provocarás una revuelta. Exacto. ¡Háganlo! ¡Ven a hacer! ¡Ayuda! 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 Recuerda respirar. ¡Es una locura! ¡Tendremos que ganarlo! ¡No! ¡No! ¡Escúyanlo! ¡Sígan al frente! ¡Vamos! ¡No! ¡No escaparás! ¡Dispárenme! ¡Samuel, cúbrete! ¡Dévenlas al azar! ¡Los dejamos vivos! ¡Como quieras! ¡Mátenlos a todos! 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 ¡Gracias! Bien. ¿Lo ves? El plan funciona. Sí, ya veo. ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. ¿Jusquen dónde cubriste? ¡Samuel, ponte a cubierto! ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo. Sí. Sí, estoy bien. Señor, atrasa. Ah, muy bien. ¡Atenlos a todos! ¡Más en camino! Muy bien. ¿Este gringo? El gringo está cortado. Mantenga su vida. ¡Tenemos caer! ¡Malita o sea! ¡Malita o sea! ¡Malita o sea! ¡No! ¡Se gringo! ¡Venicom! ¡Entrocene, hijo de perra! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Acaso! ¡El área está asegurada! ¡Estamos bien! ¡Samuel, cúbrete! ¡Samuel, en breve estaremos libres o muertos! ¿Estás listo? ¡Lleva! ¡Ahí viene! ¡Para irnos! ¡Sacamos de aquí! ¡Samuel, atrás! ¡Santo cielo! ¡No! ¡No! ¡Lleva! ¡Alguien! ¡Ahora qué diablos hacemos? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Más que bien de hecho. Ten. Estás deshidratado. Anda. Gracias. ¿Y qué sigue para Samuel Drake, eh? Cielos, ¿qué sigue? Darme un baño. Dormir en una cama de verdad. Quizás con una buena compañía a mi lado. Buscar a mi hermano. Parece un buen comienzo. Sí. Lo es. Y... ¿Cuánto tiempo crees que te tomará recuperar el tesoro de Avery? No lo sé. Cuando regrese a casa retomaré la búsqueda. ¿Cuánto? No lo sabré hasta que no inicie. Dijiste saber dónde está. Sí, lo sé, ok. Pero... Escucha, no es que Avery dejara un mapa con una cruz marcada, ¿ok? Pero tengo algunas pistas muy sólidas. No, ok. Oye, espérame. Yo, yo, yo... ¡Ey! ¡Tranquilo! Me agrada, Samuel. Y lo más importante, creí en ti. Por eso estás aquí. Lo... lo conseguiré, ¿sí? Necesito un poco de tiempo. Dame un cuchillo. Mira, el problema es que empiezan a entrar dudas en mi mente. Héctor, escúchame. Yo lo voy a hallar. Lo juro. ¿Cuánto? Seis meses. ¿Ves cómo es la gente? Siempre piden más tiempo del que necesitan. Tres meses. Tres meses es imposible. Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Lo harás? Dilo. Tres meses. La mitad del tesoro. Ahora. Si huyes. O tratas de esconderlo. O haces algo muy estúpido como hablar con las autoridades. Lo sabré. Y cuando menos lo esperes, me encontrarás. Y en ese punto... No seré piadoso como para matarte. Ven. Arriba. El pueblo más cercano. Está a diez kilómetros por donde sale el sol. No hemos visto un amanecer afuera en mucho tiempo. Vamos. Cuando lo encuentre. ¿Qué pasará? Descuida. Cuando llegue el momento, yo iré a buscar mi parte. Buena suerte, Samuel. Entonces, a casarme deja ir y... Aquí estamos. Esto es malo. No, solo retomamos la pista en donde dejamos y... Espera, ¿pista? Sam, no hay ninguna pista. Después de que Rafe y yo escapamos, él con la fortuna de sus padres compró el terreno cerca de la catedral de San Dimas. Exploramos por semanas. El tesoro de Avery no está ahí. No es que eso detuviese a Rafe. El idiota estuvo excavando por años. Aún no ha encontrado nada. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, resulta que investigué un poco por mi cuenta. Y apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que se encuentra en internet hoy en día. Es solo la cruz de San Dimas. No lo es, porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿recuerdas? Santo cielo, está intacta. Avery hizo más de una cruz. Entonces, lo que sea que faltaba de la de Panamá... Es posible que aún esté en esta. Bien, de acuerdo. ¿Dónde está? No, esta exquisita pieza se subastará dentro de tres días en la hacienda Rossi. ¿La hacienda Rossi? Oh, la conoces. Ajá, ¿sí? ¿Y cómo planeas asegurarte una invitación a una subasta del mercado negro altamente custodiada? Bien, no necesariamente necesitas una invitación, ¿sí? Ajá, sí. ¿Y el dinero para vencer a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario, y aún así no sería suficiente para... Sí, tú intentarás robarla. No. Nosotros. Oh, no. No, hey, escucha, yo no puedo. Ya, ya me retiré. ¿Qué? No, yo ya no hago este tipo de cosas. Además, hay muchos otros tipos que están mejor equipados para encargarse de estos asuntos. ¿Como quién? Ah, no lo sé, como... Dios. Cualquiera. ¿Charlie Catter? No. No, él es a quien acudiría para estas cosas. No, de ninguna manera. No confío en Charlie ni en ningún otro contacto que tengas con mi vida. ¿De acuerdo? Te necesito en esto. Cielos. Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que me queda. Y ciertamente no con Alcázar. Ay, cielo, soy yo. Ola. Sí, me escucha, no vas a creer esto. Jameson acaba de entrar con los permisos. Sí Lo sé, lo sé, pero parece que al final voy a aceptar el trabajo de Malasia ¿Ves algo? Una banda de maleantes de clase alta arreglados para el baile Y no hay señales de Sullivan Hay tiempo de sobra Al parecer el depósito está justo detrás de la mansión ¿Lo ves desde ahí? Solo la parte superior Oh, me pregunto qué guardarán ahí Solo enfócate en la cruz de Avery, ¿sí? No sé, ¿no quieres llevarle algo bonito a tu esposa? Chistoso No vayas a complicarte Sí Lo sé Sería menos complicado si estuviéramos solos Sam Pero ya habríamos entrado Haciendo un desastre ¿Has pensado en algún plan D en caso de que Sullivan se arrepienta? No, porque no lo hará ¿O si lo atrapan? Sam, conoce a los que dirigen la subasta Él va a lograr infiltrarse en la fiesta, ir arriba, abrir la ventana y ya está Es un buen plan Ajá Está bien Ya, dilo ¿Qué pasa si se roba la cruz? Ni en un millón de años Víctor Sullivan Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, ha traicionado en el pasado, pero no a nosotros No, a ti no Mira, sé que él jamás te agradó Te quedas corto Pero confío en él, ¿está bien? Es familia Eh, no No, no, oye Quiero que también confíes en él Bien, bien Él nos va a ayudar A la larga Pero por favor, debes considerar por un segundo la posibilidad de que... ¿Ves? Confía Hey No ensucies el smoking Gracias No ensucies No ensucies No ensucies